bienvenido mi gente de antecedentes urbanos el sitio oficial de la historia de la música urbana hoy tenemos una entrevista un poquito diferente ya que en vez de entrevistar a un cantante de la vieja escuela vamos a hacer entrevista a las nueve escuelas y a la fémina nos vamos con la fémina hoy directamente desde puerto rico dubai esa misma estará con nosotros hablándonos de sus proyectos musicales y de todo lo nuevo que viene y de lo que está haciendo dubai la hija de gringo del dúo gringo baby rata estará con nosotros hablando de sus proyectos musicales así que pendiente que esto se pone bueno dubai en la casa en tan solo minutos con nosotros hablando de proyectos musicales interesantes de su vida artística y de todo lo nuevo que viene con nosotros dubai así que pendiente de esto mi gente para qué quiere enamorarme si suena no me falta nada soy que no quieras enamorarme porque no estoy interesada y ahora llora llora nada te salió como quería y ahora llora llora bienvenida 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 antecedentes urbanos hola y como te sientes todo bien muchas gracias nada bienvenida a lo que es antecedentes urbanos somos el sitio oficial de la historia de la música urbana que hoy se luce con lo que es la nueva escuela y las féminas las féminas de lo que es la nueva escuela representando y nada vamos a conocer de tu trayectoria de lo que estás haciendo y de lo próximo que viene como te sientes como va todo por allá me siento bien gracias todo va bien estamos haciendo mucha música estamos trabajando así que estamos bien ¿estás en Puerto Rico actualmente? sí estoy en Puerto Rico bueno como sabemos hemos visto un poco de tu trayectoria eres la hija del gringo del famoso dúo de la historia del gringo y baby rata del dúo gringo y baby rata eso es un orgullo eso lo sabemos pero queremos que nos cuente en qué estás trabajando actualmente qué es lo que estás haciendo cuéntame actualmente estoy trabajando en música diferente ahora mismo quiero sacar un EP el año que viene si es posible y estoy haciendo ¿me entiendes? canciones con nuevos artistas artistas así empezando como yo y estamos experimentando con música diferente ¿me entiendes? flow diferente y nada de verdad que me estoy disfrutando la música y estos momentos que que soy joven ¿me entiendes? y estoy como una esponja ¿me entiendes? cogiendo de todo el mundo un poquito y aprendiendo así que nada de verdad que me estoy disfrutando el proceso qué bien qué bien ya que estás hablando de que estás trabajando con nuevos artistas que están empezando así como tú vi que tienes una colaboración con Infra un nuevo talento de Puerto Rico háblame un poquito de esa colaboración pues en verdad él es súper para mí él creció conmigo desde bien chiquito así que nada en verdad que los dos nos metimos a la música más o menos como al mismo tiempo no al mismo tiempo yo empecé primero con él y después él como que empezó a hacer freestyle qué sé yo y y yo le dije qué sé yo vamos a grabar y empezamos a grabar y él me escribe canciones él me ha escrito él me escribió mi última canción Usa él me escribe chanteos para diferentes canciones así que él está bien involucrado en lo que es la escritura de mi carrera él escribe mucho y y me está ayudando un montón con eso de la de escribir en mis canciones así que él es una gran parte de mi carrera Infra es mi amigo y siempre era mi amigo antes de ¿me entiendes? ser de trabajo ¿me entiendes? él es como que es súper una preguntita ¿cuál es tu referencia musical? ¿qué fue lo que te sacó la chispa de que para hacer música es el cantante? pues la chispa a mí me lo sacó a mí me lo sacó viendo televisión esa es la respuesta literalmente yo veía mucho Disney Channel y yo veía High School Musical y esta gente así como que los musicales y esas cosas y yo dije que brutal porque era algo súper diferente a lo que siempre veía que era lo urbano que es donde mi padre estaba que yo siempre veía como que nada tú te vas a dar la tarima y empezás a cantar y todos brincan pero en lo americano en lo que me entiendes Justin Bieber Selena Gomez ellos tenían como que más tenían como una coreografía tenían bailarines bien grandes me entiendes o sea un montón de bailarines el vestuario la pantalla era como que era un show bien extremo y eso fue lo que me cogió como que la atención y yo que brutal porque era algo diferente a lo que siempre veía y nada y yo empecé haciendo música en inglés tanto me influencia eso 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 pudo ser que también en tus primeras canciones eran en inglés que a mí me gustó ¿cómo te sientes más cómoda? en verdad me gustan los dos o sea no me siento yo siento que uno va creciendo y uno va evolucionando y pues en ese tiempo eso era lo que me gustaba a mí y pues yo voy a hacer siempre lo que me gusta a mí lo que yo me siento cómoda haciendo en el momento y pues en verdad que eso era lo que me ha gustado yo dije yo voy a hacer en inglés y empecé a a mezclar los dos idiomas y mezclar los flow y y ahora estamos haciendo urbano pero no quiero salir más del inglés porque a mí me encanta cantar en inglés y también me abre muchas puertas a diferentes lugares aquí ahora mismo pues canto español y tengo muchas puertas pero en el estado en los Estados Unidos también puedo tener esa oportunidad de estar cantando en inglés y que muchas tengo un audience una audiencia más grande sí hago los dos ok sí exacto exacto una pregunta ¿quién está manejando tu carrera a lo que es nivel de Latinoamérica? ¿quién está trabajando contigo? Ledama Music Rigaldo está mi carrera allá en Latinoamérica bien excelente excelente dentro del concepto de la música urbana que es parte de lo que tú estás proyectando en tus canciones ¿cuál es el ritmo que más te defiende que más te gusta que más te llama la atención ya sea rap r&b reggaetón reggaetón danza trap de verdad de verdad de verdad de verdad no te sabría decir o no porque es que a mí todos los días me gusta uno diferente o depende como que yo soy una persona que me aburro bien fácil y ya hoy me gusta un montón el trap y mañana me va a gustar mucho el r&b y también es como que de la forma que lo proyecte no te sabría decir uno favorito porque soy bien indecisa también yo no tengo color favorito yo no tengo color favorito ok exacto eres eres muy diversa diversa exacto muchas cosas a la vez no sabría decirte este nada más me gusta como que es mi favorito no sabría decirte porque es que yo no sé escoger de verdad ok en tu trabajo he visto que tus trabajos que has hecho por ejemplo hola ya está alcanzando el millón de views ya tiene 800 mil visitas háblame de ese tema muy bien elaborado el video muy bonito las letras háblame un poquito de eso ese tema fue como mi primer tema lanzándome a lo que es lo urbano y al reggaetón y eso todo lo que estaba haciendo anteriormente era o pop o en inglés o me entiendes r&b que se yo y pues eso fue mi transición a lo urbano y esa canción está compuesta por Billy Ronca 2 Chain y Jumbo el que produce solo así que fue una colaboración me entiendes de mucha gente y mucha gente pudo aportar en el tema al principio no era nada a lo que es ahora al principio era con piano bien lento así bien romántica y yo dije hay que virarlo y hay que hacer algo más movido y algo con el empoderar a la mujer ¿me entiendes? sí hay que haber algo de eso de que no quiero estar llorando en una canción por alguien quiero que que yo no te necesito ¿me entiendes? quiero llevar ese mensaje a todos los que me están escuchando y que se sientan todos empoderados de que ¿me entiendes? vamos para disco y vamos a bailar y yo no voy a estar contigo yo no voy a estar pendiente a ti y ese era el mensaje que quería llevar y llegó muy bien y me encanta que a la gente le encanta el tema y lo están cantando está muy bonito está muy bonito una preguntita también que te quiero hacer dentro de de tus proyectos musicales me estuviste hablando de que viene con un nuevo un nuevo EP un nuevo trabajo un nuevo disco ¿para qué tiempo más o menos podemos ya escuchar la primera canción de este disco? yo diría que para el año que viene es una sorpresa de cómo va a venir porque es un EP pero no te estoy diciendo cómo viene el EP pero sí viene como más o menos ok ¿ya tienes el título del EP? sí ok ¿tú no lo puedes decir aquí? ¿no puedes dar una primicia? no ok ok entiendo entiendo y antes de de ese de ese trabajo que estás pensando tirar para principios del año que viene nos has tirado alguna cancioncita algún corte musical para entretener el público ¿qué has hecho? claro sí después de horas ya fue a mediados de la pandemia cuando empezó hemos tirado mintiéndonos que también está rompiendo súper duro por ahora y usa y creo que hay otra ok profesionalmente ¿qué tiempo está ya que tiene trabajando en la música? ¿cómo? profesionalmente ¿ya qué tiempo tienes ya incluyéndote en la música de la música urbana? profesionalmente ¿qué tiempo tienes ya? desde que tengo 13 años o 14 por ahí pero cantando así yendo para los estudios y eso desde los 10 años llevo ya yendo a estudios y grabando yo con productores así pero salir al mundo como cantante llevo desde los 14 13 por ahí ok ¿has hecho presentaciones ya de tu música en diferentes lugares? sí he hecho aquí en Puerto Rico he hecho varias con diferentes radios que me invitan a cantar en sus eventos o en diferentes eventos así de de por ahí lo sé de las calles así y he cantado súper duro en los malls he cantado también en eventos y nada en verdad que me gusta mucho cantar en una víbora diferente y bien súper súper cool ok actualmente ¿estás trabajando tu proyecto musical independiente o tienes algún sello que te está representando? ahora mismo estamos independientes sí estamos independientes estoy con Will Flow la compañía de Baby Racing obviamente con Ledama Music que me está trabajando en Latinoamérica pero la mayor parte está muy independiente ok excelente y ¿has visitado lo que es Santo Domingo República Dominicana? sí he ido he ido para Santo Domingo he ido ay cómo se llamaba no me acuerdo pero yo me quedé allí como una semana con el equipo completo de Baby Racing y también fui a Punta Cana así que he ido a ver este lugar ¿y qué tal de la República? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sentiste al visitarlo? súper cool súper cool de verdad cuando me quedé por allá por una semana fue bien divertido estar con me entienden familia y qué sé yo y estuvimos grabando videos de ellos así que y el ambiente también es como es como estar aquí en Puerto Rico es bastante similar así que me gusta mucho me gusta mucho a mí me gusta mucho PR así que estar allá y que sea más o menos la misma vibra me gusta ok ¿tuviste la oportunidad de escuchar algún tipo de música de aquí de lo que es la República Dominicana de un bow rap? claro sí sí yo escucho mucho el alfa está bien pegado yo sé allá que eso aquí también lo reciben mucho así que sí en verdad que yo caminé por allí por Santo Domingo y es súper cool en verdad una vibra bien diferente ok ¿has escuchado de las féminas que están interpretando lo que es la música urbana de aquí de la República Dominicana algunas de ellas ¿has escuchado? ¿de la República Dominicana? ajá ¿cuáles son las que están allá? dime tú vamos a poner la he escuchado a Tosquilla claro es una nueva intérprete que está llamando mucho la atención Tosquilla sí llama mucho la atención de verdad está súper cool y la perversa ¿has escuchado de ella? la perversa Yailene la más viral Yailene sí son las que están matando aquí en la República Dominicana sí de verdad que sí las mujeres ahora mismo están súper matando a la liga y nosotras somos las que vamos a a llegar a comandar a comandar claro o sea sí este y te gustaría incursionar en lo que es el dembow una canción dembow o algo así ¿no te gustaría? ¿no te llama la atención? sí a mí me encantaría tirar si yo quisiera si yo pudiera yo tiraría en todos los flows yo mira dame una bachata dame una balada dame un dembow ¿me entiendes? yo quiero darle a todo el mundo un tipo de contenido porque yo sé que a la gente le gustan cosas diferentes y yo quiero hacer eso ¿me entiendes? que cada persona pueda entrar a mi página por ejemplo y escuchar algo que les guste a ellos esa es mi meta y esa es mi mi go así que yo haría de todo un tipo de contenido ok y de los cantantes internacionales que están en la palestra ¿con quién te gustaría hacer un featuring o algo así? ¿cuáles internacionales? oh por ejemplo Jay Cortés My Tower Balboni Osuna cosas así claro esos son los más duros esos son los que están rompiendo aquí en verdad y en todo el mundo en verdad eso sería un sueño en verdad yo veo eso súper así que de eso más o menos ¿cuál te interesaría? ¿cuál más? para hacer un featuring una canción una colaboración me gusta mucho me gusta mucho Karol G quiero irme con la mujer ¿me entiendes? ok de la mujer me gusta mucho Karol G me gusta mucho Jay Cortés Mora Eladio me encanta Eladio Rosalía Rosalía me encanta ok Rago Alejandro es que tengo un montón de verdad que nunca terminaría entonces vemos que estás bien actualizada con lo que es la música música y tienes una algo bueno que tú dices que no te amarra con ningún ritmo tú hoy te gusta este ritmo en cuanto a lo que es la música urbana y eso es bien importante que estás abierta a cualquier proyecto musical es entrar en las puertas porque vemos que hay cantantes que dicen no ese es mi ritmo y eso es lo que yo hago ¿te atreverías tú a hacer una bachata? claro si se escucha brutal yo lo hago si se escucha es que en mi para yo sacar algo no me importa qué género sea o de la manera que estoy interpretando a mí me importa que se escuche brutal y que mi mensaje que yo quiera llevar lo lleve bien ¿me entiendes? y que me guste de verdad el único requisito que hay es que me guste y que yo sienta que es una canción buena ese es mi requisito para explicar entonces si si me dicen hazte una bachata hazte una bachata hazte una bachata yo hazte una bachata claro que sí ¿una bachata urbana sería así la el proyecto? pues es yo de verdad que no sé pero que sea duro y no me voy a limitar a a a nada por porque ella empezó siendo ingles o empezó siendo urbano que no en verdad que para eso está el artista ¿me entiendes? para hacerlo de todo para eso es el artista así que yo lo hago claro que sí ok y bueno me dice que tanto ha hecho canciones en inglés como en español para escribir para escribir una canción ¿cómo te sientes más cómoda ya sea en inglés o en español? ¿cómo te sientes más cómoda escribirla? pues yo siento que que cuando escribo a veces yo pienso mucho en inglés porque yo yo entiendo nace en Puerto Rico y qué sé yo pero cuando era bien chiquita me metieron en el inglés así como que desde bien chiquita y pues lo lo pienso más pienso las cosas más en inglés y a veces así hablando contigo yo estoy aquí pensando cómo traducir la palabra que tengo en mi cabeza de inglés a español porque estoy pensando en inglés ok y pues a veces cuando escribo y pues tengo la no estoy como que mentalidad en un mensaje que quiero llevar solo estoy como que vibing a una canción pues estoy como que talaremos en inglés o you love me entiendes estoy como que talareando y diciendo palabras en inglés así que a veces tengo que como que ay tengo que cantar en español o qué sé yo o tengo que switchar porque el mensaje que quiero llevar es español me entiendes y pues a veces pienso más en inglés pero ok en inglés te sientes más cómoda entonces esa es la respuesta diría que sí sí excelente excelente mira siguiendo hablando del tema de hola vemos que yo tuve la oportunidad de verlo el video varias veces vemos que el video al inicio tiene un drama un pequeño drama bien bonito bien bonito y es un mensaje habla un poco de la dirección del video cómo fue hecho dónde fue elaborado pues el video fue en literalmente aquí al lado de mi casa en un restaurante super cool que yo dije yo siempre me paso a eso yo dije yo quiero hacer mi video ahí porque estaba bien chulo y pues nada nos dejaron hacer mi video ahí y y queríamos hacerle un drama queríamos hacerle como que ah que el nene vino con la prima a decir qué sé yo yo lo vi yo quién es esa y dice que esa es la chilla que tiene por allá y yo me grabó y yo dije en verdad que yo no quiero estar contigo ya si es para esto yo no quiero estar contigo y nada me fui de rumba estuve en el party después estaba detrás de mí después pude ver eso así que en el video sí excelente sorry ya yo no quiero estar contigo adiós y pues ese era como que el mensaje de la historia que ya tú me hiciste daño ya yo no quiero estar contigo ya y siempre me entiende siempre vuelven así que lo que más me llamó la atención era las flores que él iba siempre con las flores siempre tenía sus flores a cuarta adiós digo ya pero en verdad que la producción y todo quedó súper duro los bailarines estuvieron allí que quedó también súper duro el modelo súper amable ¿me entiende? todo fue como perfecto y bien divertido nunca yo mi parte favorita son los videos así que grabar los videos que haya mucha gente muchos vestuarios y proyecciones que se yo así me encanta excelente excelente también de esta colaboración que hiciste junto a Gringo y Billy Ronca sí World to Shine así que se pronuncia ¿cómo? World to Shine así mismo World to Shine o sea tú háblame de esa colaboración pues esa colaboración fue bien espontánea nosotros estábamos en el estudio casi siempre estamos con Billy en el estudio así que estábamos allí y y estaban poniendo como pistas y Billy escribe súper rápido y él como que nos conoce bien brutal y escribió a cada uno le escribió un centeo bien rápido súper duro con un flow brutal y nada en verdad que todos rompimos esa canción dijimos vamos a hacer una colaboración súper tres y lo hicimos lo grabamos se terminó la canción grabamos el video súper sencillo súper cool súper divertido Billy Ronca es un amor siempre nos está ayudando con todo el amor ok háblame de de tu de tu equipo de trabajo de tus productores musicales me dijiste que 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 Dubai es parte perdón Infra es parte de tu equipo en cierta parte y de los productores musicales ¿quiénes son? productores musicales mayormente son Shane que nos gusta estar allí en el estudio con nosotros y ahora mismo hemos incorporado a Tasmania DJ Tasmania y él siempre nos carretea a mí a Infra siempre nos lleva por ahí y nos lleva para el estudio de él o viene para acá y después nos vamos a comer ¿me entiendes? DJ Tasmania siempre nos está carreteando así que él es la nueva incorporación al equipo ok DJ Tasmania que trabajó muchísimos años con el dúo sí de Gringo Baby Rasta exacto otra colaboración otro tema que estoy escuchando aquí que también tiene una buena presentación es mintiéndonos en esa línea un poco como romántica o despecho algo así hablamos un poquito de ese tema pues ese tema fue yo y ese chanteo era para otra canción con otro artista que no funcionó o sea no se dio nunca y y yo dije ese chanteo a mí me encanta tenemos que hacer la canción ese chanteo y eh hicimos la canción y quedó súper brutal de verdad que Billy Ronca terminó la canción y y nos la presentó y nosotras diablos eso está duro el chanteo ¿me entiendes? pasan las horas y te extraño si Dios que no pues me engaño traté de no negar y me miento pero si tú no estás me haces daño ese chanteo a mí me encanta y yo dije y es como más enchulado ¿me entiendes? hola es como que no te quiero bye y es como que bien enchulado yo ay por favor llámame ¿me entiendes? y como que ese es el más bueno mensajito que tiene la canción que los dos se mienten y se gustan ¿me entiendes? y eso es algo que vivimos a diario yo sé que sí y pues nada esa canción súper chula la hicimos en un hotel aquí en Puerto Rico en el Aloft y nada en verdad quedó súper brutal yo siempre me divierto haciendo los videos y todo y ese video fue súper divertido me traje a dos amigos mías y todo súper duro ¿sabe que aquí en República Dominicana tenemos una cantante muy joven no sé si tú la has escuchado que la línea de ella es rap pero romántico así La Rose ¿has escuchado de La Rose? no ella es no me intérprete así jovencita así como tú y está llegando a grandes a grandes sitios como es el mercado europeo estadounidense y tiene ese flow más o menos como romántico en rap en rap exacto La Rose me encanta es bueno que la escuchen que saldría buena una buena colaboración entre ustedes La Voy a Buscar porque tiene ese estilo también esa idea de mintiéndonos está muy muy elegante ese tema y me acordó a ella sí gracias La Voy a Buscar Excelente La Rose sí siguiendo con con lo que es tu proyecto hablaste también de que te gusta bailar cantar dentro de tus espectáculos de tus shows incluye también el baile sí cuando cantamos en vivo tratamos de hacerle coreografía a los temas y ensayamos con bailarinas y yo creo que eso es lo que llama mucho la atención cuando estamos cantando porque todo el mundo dice que es brutal ella no está cantando ni en español o sea está cantando en inglés está en Puerto Rico y tiene a cuatro bailarinas atrás o sea eso es como que llama mucho la atención en cualquier lugar que estemos así que sí me encanta tener las bailarinas ahí creo que me lo disfruto más ¿me entiendes? que estar yo sola y a veces sí ellas se van y estoy sola yo normal pero ¿me entiendes? es como más divertido tener a más gente ahí estar bailando me lo disfruto mucho y los ensayos también los ensayos son súper dinámicos y yo también aprendo de baile que yo no soy muy bailarena que digamos pero me lo disfruto bien bien y en la actuación ¿has incursionado? sí durante la cuarentena estuve atendiendo a una academia una academia de actuación y yo decía yo no sé actuar o sea como que yo no puedo llorar o sea yo me voy a reír o sea yo no puedo coger eso en serio y de verdad que me encantó y lo cogí la academia y yo era la única latina eran todos gringos así y con con maestros que eran actores súper famosos súper brutal la experiencia y nada después yo audicioné para una agencia y me llamaron súper rápido de la agencia y me dijeron que brutal tú eres súper diferente te queremos en nuestra compañía para buscarte shows y desde ese momento eso fue como año pasado a esta misma fecha he estado haciendo castings ¿me entiendes? para diferentes Netflix Disney y nada en verdad que seguimos haciendo casting a ver qué sale tú nunca sabes cuándo te llaman para la película eso es así sí excelente excelente este ya para finalizar me gustaría saber cuál es tu propósito cuál es tu norte en lo que es tu proyecto musical en la música háblame háblame de eso mi propósito es si tú me preguntas como que tú te quieres ver en un par de tiempos exacto es como que de verdad yo me quiero ver viajando viajando muchos lugares y también que yo vaya a un concierto y que la gente me cante las canciones de ¿entiendes? que yo no tenga ni que cantar que ellos me lo canten eso sería algo súper brutal y también que la gente me recuerde como alguien que que fue versátil que no solamente se quedó en un solo flow un solo ritmo solo solo ritmo me conozco como que ella es súper versátil ella yo quiero hacer algo con ella porque yo sé que ella va a aceptar lo que yo le traiga a la mesa si yo qué sé yo canto baladas y dicen ay Dubai Dubai es súper versátil ella va a querer hacerlo conmigo yo quiero que la gente me vea así la gente me recuerde de esa manera y que nada sea siempre algo versátil y que los shows sean como que no me gusta mucho la bacheta pero me gusta como ella lo está haciendo ¿entiendes? pero me gusta el trap que tiró anterior ¿entiendes? que sea súper versátil la forma que la gente me vea ese es un nombre también te voy a hacer una pregunta que te han hecho en varias entrevistas lo sé porque llama mucho la atención ¿por qué el nombre de Dubai? ¿de dónde viene tu nombre Dubai? mi nombre Dubai viene de cuando empezamos yo me llamo Valeria y cuando empezamos yo quería un nombre como que bien raro como que algo que la gente se acuerde y me funcionó ¿verdad? y nada yo estaba viendo la serie La Casa del Papel y tú sabes que la serie de Netflix todos ellos tienen nombres de países Tokio Berlín Río Nairobi son países y yo dije qué brutal yo quiero un nombre de un país es como que bien undercover bien secreto nadie puede saber tu nombre y yo dije qué brutal yo quiero un nombre de un país y nosotros dijimos Dubai es un lugar innovador un lugar nuevo como que bien cool no sé y yo dije yo quiero yo quiero reflejar ese nombre en mi música y yo como artista así que yo dije Dubai es un nombre que la gente nunca se va a olvidar yo digo sí yo me llamo Dubai y cada vez que yo escucho en Dubai ellos van a pensar en mí en algún momento van a pensar en mí así que yo dije Dubai es que y la gente todavía me dice ese nombre está brutal porque es como que siempre me acuerdo de mí porque es bien raro así que sí ok es la historia muy bella muy bello todo entonces entonces gracias por compartir con nosotros aquí en Antecedentes Urbanos somos un programa dedicado a lo que es la historia de la música urbana hoy con un formato diferente entrevistándonos con una de las féminas de la nueva escuela Dubai hemos tenido varias ocasiones presencia de féminas como fue de Chile estuvimos con Kasmila de la vieja escuela participó Tu Suite también Camil que quizás la has escuchado que brutal de verdad un honor estar aquí muchas gracias gracias por la oportunidad de estar aquí también de acceder a la invitación nada y nos despedimos de Dubai que viene con un nuevo proyecto próximamente para el año que viene su nuevo álbum así que espérenlo esto es Antecedentes Urbanos gracias gracias a ti nos vemos bye bye